Para la gente de Aguas Calientes, la que tengo talento, el hidro cálido suena más o menos así Amigo, me quedo contento, el gusto me está sobrando Pues conquisté a una chamaca, en la feria de San Marcos Hidro, calidad en mi sangre, agua caliente en mi estado Me dijo que era de afuera, el día que la conocí, que nació en rincón de Romo Pero ya no vivo ahí, vivo en pabellón de Arteaga, si gusta ven a por mí Ahorita mismo me arranco, a buscar esa belleza Como se entrega y cumplimos, somos hombres ya de veras Aguas Calientes no falla, si falla tiembla la tierra Aguas Calientes no falla, parientes, porque si falla tiembla la tierra Tráigame trece bucanas, las quiero para el camino En el estereo del carro, y escuchando corridos Un saludo pa' mi gente, que me esperan en Calvillo Aquí me tienen presente, pues lo prometido es deuda Quiero que vengas conmigo, pa' convertirte en mi reina Soy como el toro de Liria, cuando brinca la barrera Ahorita mismo me arranco, a buscar esa belleza Como se entrega y cumplimos, somos hombres ya de veras Aguas Calientes no falla, si falla tiembla la tierra Saludos para toda la familia de Aguas Calientes Ay que dola, tengo talento para toda la gente de Aguas Calientes Sus amigos, los compas de Guadalupe Leen su charro de Guadalupe Saludos para toda la familia de Aguas Calientes